¡No! ¡Guarda! ¡Qué mierda pasó! Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy, pero muy bien Y hoy gente, volvemos a los directos Buena, ojiorona, saluditos a Uruguay, como a compañero Este, si me pueden confirmar por favor, si se escucha bien, si se ve bien Se lo agradecería mucho, buenas Julio, Muñoz, como va Titán, bienvenido Bueno, volvemos al juego que venimos haciendo estos días, un saludito a Chile Este, a No One Survived, a ver qué tal, no he hecho nada, fuera de cámara, se escucha bien, perfecto, muchas gracias Este, no he hecho nada, he estado, lo dejé exactamente donde lo dejamos el otro día Cuando, por fin tuvimos el vehículo, todavía está nevando ¿No decía primavera el otro día? Invierno, bueno, día 38, ya en dos días yo creo que ya se hace A ver, prendo la luz, porque no se ve un culo Epa, ¿qué pasó acá? ¿Y las plantas? Mierda, claro, la helada me las hizo mierda No, güey No, hombre Mierda Ok, perdimos nuestra plantación La plantación de la buena marihuana Bueno, como estaba diciendo Vamos a arrancar exactamente donde lo dejé el último día Conseguimos el vehículo, habíamos plantado Habíamos plantado Lástima, lo perdimos todo Este, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No pensé que la helada me la iba a joder Pucha mama Buenas, Cristian Como a ti, Dan, bienvenido Bueno, a ver, día de hoy ¿A dónde vamos? Me han dicho que no vaya para el tema del aeropuerto Que ahí está lleno de los bichos estos que están reptando Esto de cuatro patas, que me jodieron un montón La otra vez que encontramos uno Aquí dice que hay varios Así que no vamos a ir ahí Sí, quizás a la afuera Porque hay un montón de materiales para farmear Así hacemos luego lingotes Pero no sé para dónde ir el día de hoy, ¿eh? No sé qué es esto Acá también hay algo interesante Hay algo muy grande también Saludos desde Alemania Muy entretenido tu contenido Buenas, Honorio Un saludo a Alemania Muchas gracias, Titan, por pasarte por el directo ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, gente? ¿A dónde les piache? Obviamente al aeropuerto no, cabrón, ¿eh? Seguramente quieren que muera y no No va a ser así la cosa Lo que sí Estoy... Tema de comida Estoy un poco en la jet Tengo aquí un par de hongos Tengo... Esto me da carbohidratos Esto está bastante jodido Puedo llegar a... Pillarme el problema este estomacal A ver, tengo agua por aquí Tenemos agua por aquí Tenemos troncos Encima justo Arrancamos Toda de noche ¿Qué hora es a todo esto? Bueno, a las 4 de la mañana Ya prácticamente Falta poquito Para que salga el sol Ok Agua sucia Venga Dos Y en... Chupate uno de estos Uno de estos Y cocinamos Y vamos esperando ¿Cuánto me da carbohidratos y proteínas? Estoy muy bajo de proteínas Tengo que... Sí o sí Hago un Firulais ¡Firulais! Esperar porque están viejas latas Puede ser, pero... Según aquí el compañero Parece que no se pueden cocinar Esas Las de pezbo Después toda la demás Parece que sí A ver Hago un Firulais Ya quiero que se acabe el invierno A ver Siempre están por aquí Dando vuelta los cabrones Y ahora Que necesito uno Allá hay uno Allá hay uno Hay dos Hay tres Mierda Es que no quiero tanta carne Tampoco Se echa a perder Todavía no tenemos la... El F-Free A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo hacemos esto? Para que no se me abalancen Todos encima Un espacio un poco más abierto Así puedo ver bien ¿Le dimos? Sí ¿Viene solo? Viene solo Adiós, Firulais Ahí viene... El novio A joderme Listo Todos vinieron El fondo que está allá Ni se percató No hay otro No hay otro por aquí cerca Dando vueltas, ¿no? Ok, ok, ok El cuchillo ya peta Así que Vamos a tener que hacer uno nuevo Me imagino Hachuela Ahora Anda a ver una piedra acá Una piedra suelta Anda a verla A una puta ¿Dónde están? ¿Dónde hay piedra? ¿Dónde hay piedra? Es que no... Con toda esta nieve No voy a ver nada Vamos, dejamos todo esto Nos hacemos el cuchillito Que por aquí tengo piedra en casa Y vamos a pelear el otro, cabrón Ok Por proteínas no hay problema Esto lo dejamos Pedro los... ¿Dónde dejé piedra? En algún lugar Dejé piedra seguro Al menos que la haya utilizado ya No sé ¿Dónde está? No deje la piedra ¿Aquí? Aquí Ah, no me había acordado Que tenía bastantes ladrillos Y cosas aquí, ¿eh? Ok ¿Dónde está? Espada de piedra Hace muy grande la espada Hay tanta nieve como aquí Por suerte Estoy en verano Aunque me gusta No me gusta A ver Siempre está la competencia Entre El que le gusta el verano Y el que le gusta el invierno A mí no me gusta Ninguno de los dos Ni me gusta cagarme de frío Ni me gusta cagarme de calor Yo prefiero algo templado A mí me agrada la primavera O el otoño como mucho Ok, allá está el otro chucho Vamos a A pelarlo Falta A pelar muchos temas de traducciones Y demás, ¿eh? Pero bueno Ah, lo que estaba viendo Es que el de Before Lo han quitado de Steam No sé si alguno de ustedes Lo venía esperando o qué Lo han quitado de Steam Y en teoría Uh, mira todo lo que he dejado acá Y en teoría Lo han Tirado para fin de año Una putada Era uno de los juegos Muy similar a este Pero con Mucha mejor pinta Este Que venía esperando para marzo Y ahora me lo han jodido Me han jodido todos los planes Mineral Aluminio ¡Puta! ¡No! ¡Firulais! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Ahí? Joder ¡Uy, Dios! Desgraciado ¿De dónde salió? Me agafó por la fetaguardia El cabrón Ok, listo Puchillanga Más carne total Lo que sí Si dejamos el animal En el suelo ¿Cuánto tardará En desaparecer? O en descomponerse Podría ser mucho A ver Si no tarda Si tarda bastante Podría ser mucho mejor Dejar el cuerpo Del animal Porque si lo pelamos La carne se echa a perder Muy rápido Pero si lo dejamos Al animal Y tarda bastante Tendría que hacer Esa prueba luego Hasta que tengamos La heladera Por supuesto, ¿no? Bueno, a ver Ahora tenemos Comilona Para aburrir Un rato Ahora el tema es No me va a entrar Todo ni en pedo Y no tengo ganas De acomodar Así que lo vamos a tirar Aquí también Este Agua Necesito agua Vacío 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 Este está lleno Vacío Vacío Mierda Estoy 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 Pelado Bueno, esta es agua limpia Estoy pelado de agua Aunque sea dos Hay algo de agua aquí Hay algo de agua Venga Esta que tiene uno Venga Perfecto Y ahora sí Vamos a hacernos más chuletas No parece Pero con la broma Entre ir Volver Matar animales Pelarlo Y hacernos de comer Lleva su tiempito No, esta es agua limpia Esta Dejala ¿Cuánto me da para un palo? 60 segundos Bueno No me No me extiendo más Porque Si no se me va el tiempo Y aparte Me empieza a bajar la comida Se cansa el personaje Y demás Tenemos Acuérdense que tenemos En la jefatura de policía Había como dos o tres Puertas Que no ¿Me llevo la palanqueta encima? Si la tenemos Había como dos o tres puertas Que no abrimos Ahí podemos Quizás encontrar algo Bastante Apetecible De munición O Alguna otra cosita O nos vamos a otro lado Ustedes me dicen Buena Osmán Méndez Guatidán Bienvenido Y la cam No te vemos en careta No Olvídate La cam No la pienso poner Tengo que poner las luces Todo Y encima que estoy en verano Transpiro como cerdo Buenas Francisco Vargas Guatidán Bienvenido A ver ¿Qué es esto? Voy a pasar de largo Voy a venir hasta aquí Si me interesa lo que veo Looteamos Si no Mierda Shit ¿Ven gente que no tienen que manejar Viendo el celular? En mi caso el mapa Bueno No tienen que Puta madre Voy a venir acá Si no me interesa Ver eso Y vengo hasta este punto Aquí parece como que Hay un pequeño puerto O algo Y si tampoco me interesa Venimos a este punto Veo si es algo chungo ¿Qué? Serían unas buenas armas Para el comerciante Sí Pero De momento No estoy tan A ver Frena mejor Mejor frena No quiero No quiero liarla De momento En temas de puntos Vamos muy bien Me faltaría el tema Algo de medicina Pero No estoy tan interesado En crear en este momento Así que Con los puntos Vamos bien Lo que sí Voy a agarrar Voy a guardar Partida Por las dudas Si llega a pasar algo Como ya saben La mayoría estoy jugando En permanente Pero por supuesto Que si muero No voy a volver A empezar de cero Ni borracho Agarro y guardo Y cargo El último punto De guardado Y ya está Te hace falta El copiloto Que te lleva En el mapa Así como En los Galí ¿No? Ah Uh Vaya tirón Que está pegando Esto No Ah Es cierto Que el ruido Atrae Bueno Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto que atrae Los zombies Y acuérdense Que tenemos Preparado el vehículo A la mitad Así que Trato de que no Me hagan daño Más de lo que yo hago Por supuesto ¿No? ¿Esto es lo que estaba Viendo acá abajo? Sí ¿Qué es esto? Ah mirá Y allá hay otro vehículo Bueno ¿Vienen zombies? No vienen zombies ¿O sí? No Tengo una lanza Pero seguramente No me va a alcanzar Y el arma la traigo Solamente por las dudas Así que vamos a hacer Un par de lancitas ¿Podría haberme hecho un arco? Sí ¿Tenía un arco guardado? Sí Pero Me lo olvidé Me lo olvidé Más tarde veo el directo Ya que mi cel Está por apagar Uff Vaya putada No pasa nada Luis Ahí lo Lo voy a tener El directito Oh Obviamente Hoy no creo Pero el día de mañana Voy a subir el El directo editado Buenas Rodrigo Carballo Como a ti tan Bienvenido Ya sabes Afilar el coche Ya lo afilamos En el video pasado Por suerte En el comerciante No lo podemos afilar nosotros O por lo menos No de momento No lo he visto Solamente podemos Comprar las partes Los kits de preparación A los comerciantes Y lo conseguí Por si alguien Lo busca En este comerciante En este comerciante Vende justamente El kit de preparación De vehículo Y Es el que te da Los puntos Para el tema De agricultura Así que Va nice El comerciante ese Me agrada Me cae bien Pantalones de algodón A ver Comparado con el que tengo Es el mismo Bueno pero Me lo llevo Porque capaz que Con eso puedo comerciar No tiene nada Allá hay un zombie Allá hay otro Acá hay otra Batería A ver Debería empezar a agarrar Todas estas chucherías Que no utilizo En este momento Por supuesto Pero después Me van a venir Más que bien Oh Vino de trigo Un buen vinacho Más combustible Para la camioneta Lo que estoy viendo Allá hay otro vehículo Aunque Mucho me vale Tener dos vehículos La verdad No puedo mantener uno Voy a tener dos Eh Hay varios Eh Y munición Esto es muy escaso A ver Tengo 31 disparos Mmm Uno Dos Tres Cuatro Como cinco Seguro hay Me olvidé Me olvidé El último vehículo Aquí Ah La buena comida De perro La quería cocinar F100 Y desaparecía Ok Doña ¿Me ve? ¿Me ve? ¿Me ves guapa? Es que no quiero que vengan todos juntos Doña Ahí, ahí, ahí Bien, bien, bien Es como un hotel esto, ¿no? Como si fuera el hotel que ya tuvimos Nada más que mucho más grande Ah, mira Por allá arriba hay más Se ve que hay bastantes en este lugar Dale Dale, peo Eso No sé si le han subido el daño a la lanza O yo estoy haciendo mucho más daño Ok Ahí vienen Bueno ¿Se juntaron todo o qué? Me escucharon el ruido Nada más No me vieron Que no me vieron Eh, que viene el Viene el elano Fue acá O la enana Mejor dicho Uh, dos por uno Con lag Y tirones Vamos Uh, más susto Pensé que era uno de esos que efectaban Joder Vaya tirónaco que está pegando Oh, esto se me va a petar en cualquier momento Justo Con lo justo Venga Adentro Es que no dejan de aparecer zombies, gente Joder Quiero leer el chat Y no No puedo Nada más está oscureciendo Y mejor tratar de limpiar la mayoría Mientras podamos ver bien Está buena la idea del juego De mezclarlo con Project Sonboy Es más Yo siempre dije ¿Por qué no han hecho un juego así tipo Project Sonboy? Exactamente Prácticamente igual Podría decirse Pero en 3D Lo mismo de desarrolladores No otro Lo mismo de desarrolladores Sería El pedazo de juego Porque es uno de los mejores juegos Más realistas En tema de supervivencia Que te enfermas Y te mojas Cuando está lloviendo Que tenés que secarte Y demás Pero nunca me Siempre me explico Me Me explico Me Me pregunto ¿Por qué no lo han hecho en 3D? Si tuvieron tan buen éxito Con su juego original ¿Por qué no lo han hecho en 3D? Sería una pasada Bueno, a ver Ok Continuamos Por acá había uno Lo que pasa es que No me quiero meter gente a las casas Hasta no estar seguro De que está limpia esta parte Ese es el tema Comida de pez Por todos lados Eso seguro Ok, ¿y el último? Ah, el último Ok Ahora voy a apagar la linterna Se ve, ¿no? Dentro de todo Así O dejo la luz prendida Yo para ofrecer batería Nomás Pues soy una rata Creo que tengo una batería En casa, pero Si la podemos ofrecer Mejor ¿Todo hay algo? No Se ve bien con la luz apagada Perfecto Medicina Mira Volumen 1 Espectacular Justo La única habilidad Que no he aprendido De momento Ingeniería Nivel 2 Me lo llevo Total Ya lo tengo aprendido Ya lo tengo de sobra Acá me podría Sí Este Pero Chaleco militar Y nosotros Bueno A ver Chaqueta militar Es esto Esto es chaleco Defensa más 20 Resistencia del frío 15 Resistencia del calor Menos 5 No La que tenemos Da 25 Defensa Y más resistencia Frío y todo Pero igual Me la llevo Porque está Guapísima Además quizás En comerciante Me puedan dar Algo bastante bien No me quiero petar De ropa Por las dudas Pero Ya que está De momento La vamos agafando ¿A aquel lado Hay algo? Ah La mesita Cierto Ok Esta que estaba abierta No había ¿Esto está cerrado? No me digas Que no puedo entrar En toda la No way Eso sí es una F ¿Por qué no? F llena nomás Por no querer Hacer habitaciones El desafollador Cabrón Experiencias FAUS Muy buenas Hacer muy buenos Videos Sigue así Saludos desde España Saludos a toda España Muchísimas gracias Titan Se agradece el apoyo Y las buenas ondas Que me mandan No sé si hago buenos Videos Pero es lo que me sale Espero que guste Eso es lo más importante Que guste Que ayude Algunos le hace Compañía Eso es lo importante Me estoy Empezando a deshidratar Vamos a beber algo A ver Comida de PFT Es que me da Grimilla Comérmelo A ver si me aplica Encima te aplica Paludismo Paludismo Es como El tema este De los mosquitos ¿No? Como una malaria Y te la quitas ¿Con qué? Con medicina Para el estómago Son muy buenos Siempre Llenos de whiz Serás cabrón Como te gusta Que muera Vengo con muchas ganas De De empezar a subir También Obviamente Como estaba diciendo Ahora en febrero Se viene Entre muchas comillas Obviamente Son El de Forest 2 Que si sale Es que dice Que es en febrero Pero si No tiene fecha Y si ya a esta altura No tiene fecha Yo creo que se va a retrasar Pero Si sale Obviamente vamos a hacer Serie de esa Y del otro Que vamos a hacer Serie fija Es el de Howard Legacy Que le tengo Unas ganas Tiene una pinta Ese lo voy a subir Fijo Y también tenía Muchas ganas De subir Que se lo veníamos Haciendo en directo Y bueno Se quedó ahí El de En fin Nunca lo Lo terminé Cabrón Esto Lo looteé Esta No Si Ingeniería Este es el mismo Que haga FF100 Igual creo Que tengo en casa Pero Al final Dijeron que te lavaras Y no hiciste caso Si, si Ya se Pero Ah mira Unos guantes Me los llevo Febistita Más febistita Se, se Que me tengo que lavar Pero A ver si A ver si No me hace daño Eso No creo que me haga Bueno A ver Está un 29 Afecta Que afecta Realmente esto A la posibilidad De descubrimientos De zombies Afecta la posibilidad De infección De la herida Y afecta la recuperación De estado de ánimo Si Ah Vamos a A lavarnos Me baja el estado De ánimo La mierda Esa Eso si no Bueno a ver Agua limpia Agua limpia No Pero me tengo que lavar Porque esto es Muy poquito A ver Estoy muy lejos Estoy bastante lejos Del agua Estoy más cerca aquí Lleva al demonio Que no quiero utilizar El vehículo para eso Y además Si me alejo Ay Lo que pasa es que Si me alejo Van a volver a aparecer Los zombies Esa es la putada Esa es la putada Nada Que le den Voy a lavarle Después Esperamos con ansia El David Ford Adiós David Ford Se tiró hasta Fin de año Que eso también Lo estaba diciendo Hace un ratito Vaya putada Eso si va a ser Un señor juego Que va a salir En marzo F Vaya F La verdad Además ya Empezaron a salir Que diciendo Que el juego Quizás no existe Que era solo Propaganda Que los mismos Esto que es Que los mismos Este Ay Como se dice Buah No me sale nombre ahora No los desafolladores Los que ayudan Los desafolladores En En el discord Los Bueno como acá Como vos Vic No me sale nombre ahora Joder Electroquímica Volumen 1 Este también lo llevo Maestro de arma Nivel 2 Moderadores Muchísimas gracias Sin ti no soy nada Este Que los Mismos moderadores De De discord No saben Si es real el juego No Porque no han No lo han probado nunca O sea Los mismos Moderadores Del discord De ellos Han probado el juego Y no saben Si es real o no O sea Que me estás contando Hombre Así que no sé Esperemos Solamente sean Hipótesis Y no Una gran F Porque la verdad Pinta muy bien El juego ese Escuché una cabrona Espera No 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 Encima Me agafó el lag No 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 Corre negro El bicho Cuatro patas No 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 Ya te quedes Sin estamina Puta Mamba Vámonos No enciende el vehículo Creo que me metí En la parte de atrás Enciende Ahora si Adiós Que te den Joder ¿De dónde salió? Puto bicho Bueno Ya que estamos Me voy a lavar Porque me ensucí Los pantalones Al verlo Intenta atropellarlo Podría ser Lo que pasa Es que no Quiero joder El vehículo Por las dudas El lagazo y la muerte Casi te la aplica La verdad que sí A ver Subimos un poquito La mentalidad Ya que me bajó Por estar tanto tiempo Sucio Y más ahora Que me ensucí Los pantalones A ver El cabrón este Lo intento Y se queda Sin coche Fijo Tengo esa suerte ¿No? Vic Ok Que mejor Que estar en invierno Nevando Menos 11 grados Con las patas En el agua Leyendo un libro Mira esto Mira la frescura Que tiene Están en la mierda Y esta También Puta madre Bueno Tengo el guisacho Este todavía Pero Solamente me sube Proteína Y me dio Medio ¿Sabes qué? Ahora ya me lo como Total Me dio La mierda Esta Y después Regresa A pata La base ¿No? No Esperemos No lo voy a intentar Por las dudas Ok A ver Ya que está Voy a dejar Todo esto Voy a hacer Una lanza Más El paludismo Ese más Brandon La verdad Que sí A ver Me hice Me lo dio Cuando Y ya me había Lavado las manos O sea No me pueden decir Que tenía las manos Sucias Este Y comí Me lo dio Cuando comí La carne Que hice El guisado De lobo Y eso sí Estaba bien Y lo hicimos Hace nada Tal vez lo puedas Matar Con una lanza Sí Dos veces Tres Lo voy a intentar Seguro Un rico baño nórdico Por supuesto Como todo macho Alfa Sigma Le gusta Aunque yo me estoy yendo Por las vías del tren Menos mal que no hay tren Por esta parte Bueno Ya que estoy Vamos al barco ¿Alguien lo mencionó? Vamos al barco A ver ¿Qué tal ahí? Ok Hay una buena cantidad De De muchachones Por aquí No Guarda ¿Qué mierda Pasó? Claro Y no lo puedo dar vuelta ¿No? Salir del atasco Vaya Encima estoy en el quinto pino ¿Saben qué? Voy para atrás No, ni huevo No voy a perder el vehículo Ah, bueno Mirá, mirá 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 donde Apareció el bicho Mierda Cosme negro No Subí Subí Go, 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 go Dios No podría haber sido mejor el lugar para spawnear ¿No? ¿Qué me estás contando? ¡Ese Miska! Muchas gracias, Titán En verdad se agradece, ¿verdad? Todo ayuda Especialmente para los futuros Especialmente para los futuros servidores Ok, a ver Vamos a hacer así Lo siguiente Vamos a guardar Partida Si pasa algo empezamos aquí Ahora ¿Puedo subir sin problemas? ¿O qué? El loot se lo comió el bicho Ok Podemos subir sin problemas Haciendo linterna Que no se ve Un culete Si hay zombies Ya me escucharon De tres pueblos Con todo el ruido Que hace acá Acá encontramos Un par de barritas Oh, mirá Barro de energía Mentalidad Fuerza física Más 25 No, esto Vamos a dejarlo A ver La Bafa Que acabo de poner Recién la puse Ya es comida podrida ¿En serio? ¿Really? Dios mío Fuera de acá Ahí, Dios Ok A ver si encontramos algo interesante En el lugar este Y que no me peten Que me den una bazooka Para fermentar los bichos estos Bueno Botiquín No me puedo quejar Eso sí es bueno Comida Nice Que dentro de todo Tiene algo Esta está muy bien Tiene dentro de todo Algo de frescura Ok Y esto comparte todo No puede subir Ah, sí Sí puede subir Escalera Iba a decir No puede subir Escalera Buena 2K Millonario El amigo Miska Siempre Apoyando Uuuu HM tal Nice Venga Siempre apoyando De la forma que sea No solamente monetario Ayudando en los servidores En todo Ok Ni tan mal el loot Que estamos encontrando Eh Y encima Lo digo Bajito Muy bajito No hay enemigos Adrenalina Pero muy bajito Lo digo Eh Porque siempre Cuando digo algo Como soy profeta De mi desgracia Me va a pasar De momento No hay enemigos Y no quiero que haya Buenas Con imaginación ¿Cómo va Titán? Tanto tiempo Bienvenido bro Alcohol Ni tan mal El loot Del barco Eh Y creo que estamos Rascando la superficie Nomás Me gusta Me gusta Apaga Apaga la interna Por acá No puedo seguir ¿No? No Podemos subir más O a ver si hay algo más Del otro lado Pues al fin El barco Está bien Para lutear De momento Espeitacular No hay quejas No hay quejas No hay quejas Si podría Tirarme un poquito Más de armamento O munición Que eso si Vengo un poco pelado Ok Ya Puerta abierta Ay Me da cosita Entrar Y por acá Llega A ver ¿Está abierta el último? No Una cosita andrá Pero bueno Está bueno el loot Pero hace un ruido Sí La verdad Ok Acabó el ruido Del aterío Momentáneamente Lata Lata Ok No se puede ingresar Eh Había unas escaleras Por aquí ¿Dónde están? Aquí Y upalala No Pero ¿Por qué? ¿Por qué se cayó? Un normal Bueno Igual no me hice mucho daño Igual tenemos el botiquín Que nos dieron F100 Ahí, ahí Ahí Hay que morir gente No hay que morir Si morimos Cargamos partida Es más Hablando de cargar partida Guardo ya desde este punto Por si pasa algo Así no tengo que lootear todo de nuevo Muy bien está el barco ¿Eh? Sí señor Sí, sí, sí Un buen loot Sin problemas Mirá Machete de acero Espectacular Que te den ¿Qué te den? ¿Qué te den? Hay que tener un por aquí Al menos que fecargue y desaparezca el loot Sí, la verdad Vaya mierda lo que pasó Que sí El loot de la camioneta Ok, acá No te da nada Por acá En el mismo lugar Puedo subir uno más ahí Y después por allá No te caigas Nada A ver Con la lanza ¿Por qué no sube? No sube No quiere subir por acá Bueno Ni modo Creo que del otro lado hay escalera O pues Del otro lado no hay No De este lado no hay Qué raro Que no me deje subir No quiere No Listo Te jodes No me voy a desvivir Ahí saltando Como un canguro Ok La colanza Pero pinta que Está tranquilo igual Y había una zona más abajo Que esa si no ingresamos A ver qué hay ahí Otra bafeta Perfecto Un montón de comida Yo justo estaba diciendo Bueno Tenemos que buscar algo de comida Porque ya estamos empezando A flanquear Lo que ya tengo Lo que me encantaría Poder tener el Refrigerador Loco Si no se me echa A perder tan rápido Toda la porquería Esto ya está Esto ya está Aparentemente Estaba todo En orden Y toda esta parte Está en orden No hay nada más Y allá al frente Pinta que no hay nada Por eso no puedo subir Por la escalera Ah no Que no Mis huevos No puedo subir por la escalera No pasa nada Subo como pueda A ver Tengo más espacio Tenemos más espacio ¿Qué es esa manera de ir? Está súper petado Loco Carne enlatada Ya con eso creo Que en teoría Tenemos Justo Para poder andar bien Ok, ok Bueno vamos a dejar Todo este loot Antes de entrar A la otra parte Que falta del barco Lo que pasa es que no sé Si Vamos a encontrar Algo interesante Ahí o O no hay mucho más Eh Te podés Ay como bajó Ahí está Gracias Ya estaba transpirando Digo ahora me voy a caer De De punta al suelo Ah ya está La cabrera Ok Ando Despacito Suave Suavecito Acá les decía yo Esta parte No hay cajas Hay cajas Hay cajas Hay cajas Que se viene El buen loot Vamos a dejar esto Me voy a pegar Un lavadito A ver algo Este me da Bastante carbohidrato Total Tengo el paludismo Me da exactamente igual Lo voy a comer Vamos a beber Vamos directamente Hace lo siguiente Eh Voy a colocar Todo esto aquí El botiquín Si me lo voy a llevar Y vamos A Esto afuera Y vamos A hacer así Mochila Al piso Me equipo esta Y esta Aquí Y ahí abramos Un huevo Y medio Despacio ¿Dónde quedó la lanza Nada más? Ahí Perfecto Venga Con las dudas Vamos a ver Lo que queda Buenas Julián Juan Titán Bienvenido Ok acá hay un par de latidez Hola saludes Venezuela Estado Bolívar Buenas Víctor Smith Como compañero Un saludito a toda Venezuela Llevas muchas Comidas Que está por caducar Creo que no vale la pena Llevarla No me importa Me la como igual No igual había mucha Que estaba fresca No No que estaba a punto De caducar Algunas y otras no Guarda por si acaso Es verdad Pedro Es verdad Muchas gracias Buenas Luciano No abro Ok Libros Maquinaria Volumen 4 Esto es mecánico Este volumen 1 Ya tenemos Maestro de las armas Nivel 3 Esto si lo tengo Un poco bajo Y creo que tengo El volumen 2 Mira Coso de química Abórafe Si vengo a encontrar El libro Nivel 1 Medicina Nivel 3 Me lo llevo Mensastre Me da igual Porque lo tengo Este Y mecánico Nivel 4 Me lo llevo Total Todos comparten El mismo Si todos comparten El mismo El barco Gente Nice 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 Lo que pasa es que Bueno Empezamos en la otra Punta del mapa Hasta podría decir Uno de los mejores lugares Para venir a lutear Al principio Pero estamos muy lejos De donde empezamos Esa es la putada Nada más Esto no tiene nada No tiene nada Punto para mi Por ese barco Puntazo señor Un puntazo Eduardo Muy nice Ok Esto no tiene nada Eso si Hubiera estado Guapo También Algo de munición Mucha comida Un guento Perfecto Ven por ejemplo Estas cajas Algo de armas Armamento Munición No me quejo Pero bueno Ahora si Pelao Lo limpiamos Nos vemos No hay nada más Para allá No No hay nada más Machate No te caigas No te caigas Aquí ya te conocemos Perfecto Nice 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 Espectacular Y estamos a full Tenemos dentro de todo Bastante energía todavía Ahora El barquito Aquí Ahora ¿A dónde voy? Esto al final era como un hotel Un hotel de esos Pero mucho más grande Lo que pasa es que está el bicho mierda este De cuatro patas Y aquí había muchas cabañas Esto no sé qué es Esto no sé qué es ¿A dónde les piache Ir? O alguien sabe Dónde podemos conseguir Bastante munición Quitando la estación de policía Por supuesto ¿No? ¿Por aquí? ¿No? Frenando 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 Despacito ¿Por aquí? Mientras no te saca un buen Firulay Los Firulay siempre están Pero ahora no son problema Los Firulay Ahora son problema Los otros bichejos Mierdas esto Seguimos con paludismo Seguimos con paludismo Así que me enchufo esto Sí Un poquito más Tengo otra lata Claro Lo que pasa es que la mayoría La tengo aquí Tengo agua Tenemos agua No importa Y no Comida No, no, no Cancelar Si estoy lleno Cancelar Si estoy lleno Ahora sí Estamos Estamos dentro de todo Muy bien Ok A ver qué vemos por aquí El generador pesa 30 kilos Ok Buen dato Vamos a dejar Todo lo que podamos Entonces Vamos a dejar Todo lo que podamos Esto sí Ya lo cambio Esto tiralo Me da igual Créate otra Una o dos Dos lanzas Voy a crear Ok Esto aquí Todavía no hemos Encontrado el generador Vamos a ver Supuestamente aquí No encontró El amigo Julián Pero No sé si Es siempre así O es random El tema del loot Pero ahora lo vamos a ver Una viva Ahí Esto déjalo Esto No Esto no Y el botiquín Tampoco Por las dudas No puede llegar a salvar El culo Estamos en esta parte Por las dudas Estamos aquí Entrando a este lugar A ver si encontramos El generador Lo que sí Guardamos partida Por su pollo Dieciséis Treinta Cuarenta y seis Con un generador Vamos Justo de peso Lleva el botiquín Que te conocemos Me lo traigo Me lo traigo Bueno Por acá no podemos subir Ya vemos uno Mientras no estén Los bichos Estos que De cuatro patas Vamos bien Dale Subí Pega un salto Cabrón A ver El manchete Nada Es que no le puedo dar Uff Uff Cómo te cabió Loco Oh yeah Ok 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 Ahí hay otro Hay uno ¿No? Mierda Y me dio Y me dio De Deja de perra No me bajó mucho Por suerte Por suerte En tema de constitución Estamos bastante bien Ya estamos entrando En la última Parte Ahora aguantamos Un poco más A ver A ver si lo encontramos A ver ¿Puedo subir? Puedo subir A ver si tenemos suerte Y encontramos generador Si me voy a ¿Es gasolina? No es petróleo No es petróleo Lo voy a dejar Eso de momento No me interesa Si es gasolina Si para el vehículo Uff Un motor Me interesa Pesa en un huevo Pero si me interesa Más petróleo Ve De momento no Chip Plástico Estaría bueno Que te dropeara Directamente Los lingotes Digo yo ¿No? En vez de solo Materiales para fundir Un lingote De vez en cuando No me quejo Uy ¿Qué le pasó? Quedo ahí Me voy volando Ok Ahí hay uno Ahí hay dos Ah Viene Viene saltarín Viene alegre Uy Qué lindo Cuando salta El crítico Ok Vamos a seguir Looteando por acá A ver qué hay Naranja y media No viene siendo Malo el loot Tampoco Bastantes materiales Para hacer lingotes Y kit de reparación Esto de herramientas Pero no Es algo que me interese En este momento Uy No Justo Vi la de atrás Joder ¿Qué me hice encima? Uy A ver cabrona Es que me quedo sin Claro Puta madre Estoy sin stamina Por el tema del paludismo Ok Recuperate un poco Eso del convertidor No sé en dónde está Eso me encantaría Poder encontrarlo también Buenas cosas tuyas Hola Lo empecé a mirar Desde el principio Porque entré tarde Y no quería Perderme en nada No pasa nada Después lo podés ver Indiferido O Lo voy a subir En formato de video Por supuesto Al directo Así que Muchísimas gracias Por Por unirte Titán Ok Nos quedó esta Que esta me vino Por las espaldas No alcanzó No alcanzaron a hacerme El bukake Por suerte Safe Como los dioses Ok Acá hay uno Listo Listo ¿Hay alguien más Aquí adentro? No Calibre del 12 Munición de 44 ¿Qué hay ahí? ¿Un sniper? ¿Un sniper? Venga ¡Afuela! Es como mierda Ahí está A verla Le tendría que poner Una mira Pero ni tan mal Muy bien Venga Viene siendo rico El loot Recién empezamos El tema es que no estén los bichos eso Nada más Después Por lo demás Vamos bien Eso sí Vamos a ir dejando Algo de loot En la camioneta También sale ahí Ah sale el bicho acá Genial No tiene mira No importa No importa Lo importante Lo importante Es que estoy Un poco bajo de energía Y que no salga el bicho ese todavía Y sale que me dé tiempo para salir Como gatilla Por lo menos Por este lado Pinta que no está Ahora el tema es ¿Encontraremos el generador? ¿Lo encontraremos o no? Ok Ahí hay uno Acá hay otro Allá atrás Hay otro Allá hay otro Ok Obviamente Es mala idea Disparar en este lugar Porque va a venir una avalancha Sobby Morita Morita Machete Listo Venga Venga Allá hay uno Dos ¿Y por acá no había uno? No importa Uff Cuidado en el piso Uff Un brazo menos Total no lo voy a necesitar No quiero que me hagas Cariño Mierda Otro lealda Me estoy quedando sin estamina Y está viniendo el otro Mirá Es que no carga nada Teniendo el palo mismo Hay algún hospital ¿Alguien sabe si hay algún hospital? O alguna clínica El bicho no Lo que está buscando Ah ok ok Mejor Yo realmente estoy buscando Monizón Monizón Y bueno Si encontramos generador O el Ok Ahí hay una O la cosa esta que me pedía para Creo que era para fabricar No el banco de trabajo Otra cosa No sé si era el generador Ok Espero que esté aquí también Tiene un golazo A ver Eso sí Pinta que hay mucho loot en este lugar Oh más motores Cables Nice Encima no parece Pero para hacer cables Este pide bastantes recursos Otra hacha de metal Ya estoy petado gente Digo en el tema de la camioneta Estoy petado Bueno A ver Baja Bueno 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 Creo que escucho otro de atrás Sí Escucho otro de atrás Adiós niña Y hay otro ¿Dónde? Escuché otro al último ¿No? O estoy todo loco Estoy todo loco Va a ser complicado Llevarse todo No No va a poder ser Vamos a tener que hacer Otro viaje seguro ¿Qué día es a todo esto? 39 Día 42 viene Uff Día 42 La nueva onda gente No hay que olvidarse de eso Tengo que ir a A crear unos cuantos pinchos Ahí a la zona de siempre Por supuesto Pero nada mal hoy Nada mal Con todo el loot Ingeniería nivel 2 Maquina nivel 2 Maquina nivel 2 Los libros de momento No me interesan Ok Aquí adentro ¿Qué hay? Ok Si estuviera mejor optimizado El juego Haría un pequeño servidor Pero No está Bien optimizado Jugando solo No quiero saber En multijugado Lo que debe ser De ser horrible Chaqueta De momento la dejamos Qué pena No tener más mochila En este momento Inversor Esto es lo que me pedía algo Seguro Fijo Oh Espectacular Gracias Julián Por la data Un golazo Mirá Acá tenemos otro Combustible El combustible Este es para la camioneta Pero le pasa 10 kilazos No me voy a poder mover Paneles de batería Esto de momento No me sirve Me lo llevaría Pero no puedo No tengo espacio Ni tan mal El loot de lugares Está muy 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 bien Está oscureciendo Mierda Sabandija Esto lo lootía Sí Ok A ver Qué tenemos Por aquí No me lo llevo Está haciendo de noche Nuevamente 50 no Ya me paso Del peso Este Es que estoy 49 con 40 Ya estoy al límite Qué buena Esa es la inversor Que encontramos aquí Este es otro lugar ¿No? Uh Pero aquí hay un Huevo de loot Un huevo no Un huevo y medio Ah ya me paso con eso Listo A tu casa Vámonos para nuestra casa Gente Vamos a dejar todo este loot Por supuesto Antes que pase algo Guardar partida Espectacular Espectacular Vamos a llevar todo esto A casita Obviamente Cuando vayamos Y volvamos Seguramente van a volver Aparecer la mayoría De los zombies aquí Pero no importa Hay Un huevo De loot No encontramos Generador De momento Pero encontramos esto El inversor Esto si lo necesitaba Para algo Estoy casi seguro No me acuerdo Qué Pero para algo Segurísimo De todas esas mesas Que vengo creando Y que no puedo terminar Porque no tengo materiales En una me lo pedía Eh ¿La camioneta? Ah, allá Uh, ya me había asustado ¿Viene o no viene? No viene Listo Tendemos la luz Que no se ve un culo Y primero lo primero Antes de empezar A guardar A descansar un poco Apagar la linterna Que siempre Te dormís con la luz Prendida Y se va toda la batería Bueno, venimos Muy justo de energía Siempre que paso por ahí Atropello a algún lobo Vamos 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 Nice Listo Día 40 Año 1 Que tienen No, era cada 40 días Un año O estoy loco yo No, sí Cada 40, ¿no? O lo han cambiado eso En la isla Donde sale Hay un hospital En esta Lo único Ah, claro Lo que pasa es que yo no terminé de lootear esta parte Y esto Capaz que en alguna de esas dos hay Sí, sí, sí Buen dato Muchas gracias No se ve nada Eh, primero lo primero ¿Dónde está? Aquí Subí ¿Qué me pedí? Creo que me pedía esto ¿Puede ser? Esto me pedí el inversor Obviamente me pide más cables Mira Me falta una caja de herramientas que No sé si tengo Sí, sí tengo Venga Listo Y aquí Esto es para cargar baterías Por lo que estoy notando Lo que pasa es que me imagino Que esto lo debo Lo debo juntar Con algún tipo de generador Sea Solar O algo así, ¿no? Muy probable Bueno Aquí es donde se carga la batería Algo nuevo que tenemos Lástima que no lo Lástima que no lo Podemos terminar El generador de combustible Diez lingotes Lingotes Sí, estoy un poco En la shit Conseguimos bastantes materiales Ahora, pero Estoy muy pelado Tengo que ir a farmear Urgente Ok Dentro todo esto bien Nice Aquí Aquí te voy a dejar Achuela Si me permite Oh, esto es enorme Que te cagas Ahí Esto acá Esto acá Creo que me voy a tener Que hacer otra caja Dejala acá Munición Vamos a ir guardando todo Poco a poco Esto no Esto sí Esto sí Y bueno Ya que está El inversor aquí Esto de cemento Lo vamos a dejar Aquí al lado Y Esta tela aquí Listo Wow Oh, me tocan las Pelotas Los tiranes que he pegado Ok, a ver Primero lo primero Lo que podemos llevar A mano Bueno, botella de combustible Le dejamos aquí Y ya cargamos Porque podemos llevar Todo a mano O lo que me deje Por supuesto Me parece Pero trajimos Bastante loot 47 47 ¿Y esto cuánto pesa? 4 51 Me paso Dejamos la batería Desde el momento Estoy deshidratando Venga A beber algo Y a ver Que dicen en el chat Si Vamos a tener Que ir al comerciante Obligadamente Porque si no Si me deja Pata la camioneta Allá en la conchinchina Del mono No me apetece ¿Eh? ¿Cómo? ¿Quién no? A ver Si tengo que dar Toda la vuelta Por acá Igual me tengo que meter Puta Puta madre Otra vez ¿Me estoy yendo bien? Me estoy yendo Me estoy yendo A cualquier lado Mira donde estoy Cabe la puta Vamos a hacerla Toda en freno Buenas otra vez Regreso Se quedó pillado El OBS Y no quería Andar el cabrón Ok Vamos a hacer 4x4 Crucen dedos De que No me estrelle Nada más Uy Lo siento Lo siento Fue sin querer No Vaya F Vaya F Vaya F Me van a ferventar la camioneta Me van a No anda No anda No hombre De mi hermana Ay Ay Puta Ay Joder Puta madre Me aventaron la camioneta Ay Le siguen pegando Vos dale duro Cabrón Regreso Para una F gorda Cámara 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 chata Y vos ¿A dónde vas? Ahí se va Se va Se va Se fue Puta madre Será mala leche Por estar haciendo el pavo En 0% Listo A llorar el campito Ahora cruzar dedos De que el vendedor Tenga kit de preparación Nada más Sí Voy a tener que tomarme el puente Y se marchó Maldita troll Liándola Como siempre Vaya F Loco ¿Qué se le va a hacer? Al final La pata Ay no Se viene la lluvia Con nieve La vamos a congelar Otra vez Eh Quiero hacer un trato contigo Decime que tiene Ok Tiene dos Dos tiene No uno Dos Ok Uno Dos ¿Te vale esta? Persopuesta Papu ¿Qué me estás diciendo? Espectacular Entonces me llevo Las baterías Que va bien Esta es para la que tenemos ¿No? 7.62 Sí Lo que pasa es la munición Costal Ah no Mirá Bien 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 Una tabla De comida Oh También Estamos generosos Uy ¿Qué pasa? Mirá Me llevo más baterías Ya mucho el botiquín ¿No? ¿What? Para, para, para ¿Qué? Acá hay una flor Me puso el botiquín Y me tiró mucho más De De mi lado ¿Qué pasó? Bueno Aprovechar el bug Aprovechar el bug Me llevo otro botiquín ¿What? Ya se buggeó Bueno Muchas gracias No, no Mal Munición caca Munición caca Es que no se What the fuck Me llevo comida Listo Ya con eso es suficiente Hacemos el cambiazo Confirma What the fuck No sé qué pasó ahí Pero Con el botiquín Se buggeó Está saltando la tienda Es que sí, ¿no? Bueno Ya que traje los libros Igual 20 puntos No, esto no Estos libros Ya los tenía repetidos Así que 60 puntos Donamos Aprender habilidades Agricultura 60 puntos Justo Venga Agricultura Falta poquito Para llegar al 3 Claro Parece que no tengo nada Para darte Bueno, sí Miento A ver, ¿cuánto te da esto? 45 ¿Y el botiquín? 60 Vamos a devolver un botiquín No vamos a ser tan cabros Venga Llegó al 3 Llegó al 3 Perfecto Me doy por satisfecho Y se hizo la primavera Gente Sí, papu Espectacular Nice Y llevamos dos kits de reparación Que eso lo va a poner a Full Power Ranger La camioneta Lo va a poner a 100% Nos llevamos un par de botiquines Algo de comida Una tabla completa de comida ¿Qué más puedo pedir? Vaya putada Lo del vehículo Pero bueno Devolvé Dice No se dio cuenta Ya está Lo recagaste Para el vendedor Le pareció que me estaba cagando Al darme un botiquín Y dijo Bueno, te doy más changüí Es lo que pasó Ustedes no se percataron La camioneta ¿Está ahí? Sí, está ahí Lo que está de nuevo Son todos los puñeteros zombies Pero por qué ¿Por qué? ¿Cuántas balas me quedan? 22 Buah, encima Tirones Mejor todavía Uno menos Ahí viene toda la La muchedumbre La chusma Y le damos mejor, ¿no? 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 Me hará Oye, más que escopeta de feria Con ese Ok Este le vamos a dar Machetazo Se está haciendo Muertito Tiron Ahí está Y ya que estamos aquí Nos pegamos Una lavadita Vale Encima Mejor imposible, gente Puta madre Qué mierda ¿Qué me aplicó ahí? Amiga, que estoy muerto Infección Pérdida Continua Masiva De sangre Y eso no me lo quito Con nada Ni con las vendas Ni con nada, ¿no? ¿Por qué me lo puedo quitar? No No me jodas, hombre No me jodas Holy shit No 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 Con pelicilina Ah, me cago Me cago Y acá no lo vamos a encontrar Ni bofacho Acá no lo vamos a encontrar Ni bofacho Se viene el wii No, cabrón No quiero morir No quiero morir Desangrado Como un cerdo Ya mira cómo va bajando La vida, ¿eh? Va bajando, ¿eh? No para Me morí como un cerdo Ay Yo justo escupí para arriba Y digo Bueno Y encima se me Quitó el paludismo Mejor imposible Pab Infección En toda la cara Hazte una cama Y ponla como punto No No, no, no No, no Voy a empezar de cero Ni bofacho Si muero Si muero, muero Pero cargo un punto De partida anterior No Ni bofacho Empiezo de cero Acuérdense que yo estoy Lamentablemente no me di cuenta Y puse en palma de ¿Y qué? ¿Cargar todos estos puntos De nuevo? No No señor No señor Trato de sobrevivir Hasta lo máximo Si no sobrevivo Bueno, mala suerte Me iniciaré el punto anterior Mientras tanto Tratar de buscar algo A ver si hay algo Que no hay una mierda Encima No hay una mierda La infección se pasa Solo con el tiempo Pero tienes que usar Como dos o tres botiquines Bueno, ya usamos uno Me usé la otra venda No me di cuenta No sé si esperar un poco más ¿Cuánto me da? Me da 45 No Me la enchufo ahora Lo que pasa es que la venda Creo que no te daba mucho ¿No? A ver, vamos a crear ¿La venda te da algo de vida o no? O es para tema hemofagia Te da uno de vida Uno No hace mucho, ¿eh? Si es como son voy Veo a dormir Descansando se te debe pasar Nah En son voy Si te pega la infección Fuiste Tenés una probabilidad De zapar Pero Son voy Mirá La tabla y todo Espectacular En proyectos son voy Si Si te pegan la infección Ya estás muerto Ya me estoy escuchando Un Cabrón Ah, bien Dos No uno Dos Vale Que no te den Pelo menos A ver A ver A ver F guardete Hijo de pefe Me dio, ¿eh? Estoy en 44 Estoy escuchando otro Me cago en la puta No puede pasar No Camioneta Por favor Volvieron a aparecer Todos Sontan Haciendo las luces Y a esperar la muerte Ah, se fue Se fue Si señor A coger A coger A coger A coger A coger Oh, bitch Se fue Se fue Se fue Bueno, lo que pasa Es que estoy viendo Que hay un montón De zombi ¿Qué me está contando? Claro, me quedo baja La vida No importa Todos venimos a un montón Me quedan 8 disparos Ya estaba esperando La muerte Ok, para, para, para Uh, uh Cuarto El ampijo de fondo No tengo Móvete Afisgarme con el Bueno, a ver Lo que dure esto No duró nada Vale, me tengo que afigar Con el machete La fioventala Sin que me pegue Bueno Bueno A ver Groteo Una lanza Ya Ya, ya peyudo F, no hay we Uh Pero como saf, eh, papu Como saf, vamos, gente Eh, resistencia Recuperación de energía Hay nada que te dé comida Maldita mierda Bueno, chupátelo Vamos a beber Menos mal que teníamos El botiquín ese Es más Al final no le tendría que haber dado El botiquín El que dije Bueno, se lo doy para Subir un punto en tema de Agricultura Me hubiera venido de perlas Ahora Estarían Curadito y todo La putada Volvieron a aparecer Las ratas de mierdas Estas aquí No, con la lluvia No se ve bien La oscuringo Como estoy de energía La energía estoy bien De agua estoy bien Hay unos cuantos, eh Ese es el El tema aquí A ver A ver si podemos Intentar hacer sigilo Intentar ¿Me teco? Aparentemente no Bueno, a aquel Si le voy a tener que matar Si o si O tratar de dar toda la vuelta Por aquí Llegar hasta la camioneta Poner los kits De momento Nadie se ha percatado Lo decimos bajito Por las dudas Reparar y reparar Hasta 100% Full power ranger Nos subimos Y nos vamos Vamos a puto Ahora tendría que haber hecho Lo sé, pero Tenía ganas Listo Prendemos luces Y vámonos Oh, sí señor Eso sí Ahora Los hermosos tirones Y también la otra cosa Me tendría que haber Para, para, para No pongas el mapa Mientras estás andando Siempre te pasa Y te terminas chocando Me tendría que haber pegado Una lavadita Bueno, pero no importa Vamos a seguir el camino Y vamos Llegar hasta aquí Se libró Chortuda Zafé, zafé Zafé como los dioses Gente Ni un mago sale de esa Zafamo Como tiene que ser Eh Di mal el giro ¿No? Di mal el giro Bueno, da igual ¿Por qué me da igual? Porque así aprovecho Y me pego una lavadita Vamos a dejarla por acá Y vamos a pegarnos Una lavadita Que estamos bastante sucios Vaya putada Pero por suerte Zafamos, gente Zafamos ahí De la infección De sangrarnos Como un cerdo Vaya suerte Y vaya suerte El tema del Del bug ese De ahí Del comerciante Porque si no No hubiera tenido Los botiquines necesarios ¿Por qué no acercar La camioneta? Porque no quiero Pasarla por Por las vías Porque ya no Me pasó que me di vuelta Al Al principio No quiero pasarla Por las vías No quiero pasarla Por ningún lado Que no sea Pura calle Porque se echa a perder Muy rápido Se estropea muy rápido Es más A ver Lo único que hice Fue atropellar A un zombie A ver Si le bajó La durabilidad Mirá 94 Mirá La camioneta Lo mejor, gente Es ir usándola Por la cafetera Y nada más Ni meterse En ningún lado Ni atropellar A ver Quizás va perdiendo Durabilidad Solamente por ir andando También Pero bueno Mejor si no No la jodemos más Nosotros de lo normal Bueno, bueno, bueno Que se va Que se va Eso sí Perfecto Todo bonito Pero vengo a este sitio Con poca vida Ahora que estoy pensando ¿No? Esa es la putada Todo bien Todo bonito Pero ahí medio Como que la Pifío un poco Ok, por aquí Igual ya es este lugar ¿No? Ahora que estoy pensando Sí, ya es este lugar Aquí ya podemos bajar Espectacular Vamos a guardar partida Y chicos Voy a aprovechar Y voy a dejarlo por acá No es que me deja ciego la luz Vamos a aprovechar Vamos a dejarlo por acá Ya vamos más que suficiente De directo Una putada ahí Que se cortó Tuve que iniciarlo de nuevo Pero bueno Vamos más que suficiente Conseguimos bastantes cositas Hoy Nos divertimos Nos seguimos bastante La pasé bien La paso muy bien Siempre en los directos Con todos ustedes Pero bueno Como dije No puedo hacer tantos directos Como antes Como me gustaría Pero trataré de ir haciendo De hacer fijo Un sábado o un domingo Aunque sea un directo semanal En la semana sí Normalmente los videos Pero bueno Poco a poco Chicos Espero que les haya gustado Nos estamos viendo Seguramente mañana Porque mañana voy a subir El directo este Pero ya más comprimidito Y nada Que termine Excelente su día Saludos Chau chau